¡Un aplauso para ella! Por mis mil contradicciones Por las puertas que crucé Discúlpame Por quererte igual que antes Y por no poder callarme Ni siquiera hoy lo haré Hay Demasiados corazones Sin consuelo Es demasiado frío Este momento Cuando siento Que te pierdo Entiéndeme Por todas mis locuras Fueron la mitad Más una De las que te he visto hacer Discúlpame Duele lo que veo Demasiados buitres negros Tú eres demasiado Bueno para ellos Tú eres demasiado Bueno para ellos Podedor Ay Demasiados corazones Sin consuelo Y es demasiado frío este momento cuando siento que te pierdo Demasiados corazones y duelo Y es demasiado frío este momento Demasiados corazones y duelo Y es demasiado frío este momento cuando siento que te pierdo Gracias Grande, grande Así que es muy bueno